¡Suscríbete al canal! Entonces lo que he hecho ha sido fabricaros un Pastebin nuevo y por eso este vídeo cero. Es solo para deciros que vais a tener el Pastebin subido a mi Excel para que le echéis un vistazo, al igual que los filtros, lo descargáis y cuando vayáis siguiendo con la guía, en lugar de hacerle caso al Pastebin de la guía, le hacéis caso al que os voy a poner aquí. ¿Cómo accedéis al Pastebin? Es muy sencillo, la build funciona increíble. Os vais a venir a la descripción del vídeo y aquí tenéis este enlace. Le pincháis, esto os va a traer a mi índice de contenido, le pincháis aquí en la sección Path of Exile. Y en primer lugar aquí tenéis los filtros para descargar, en la primera sección, y luego aquí arriba os vais a venir a donde dice Ranger. Esto es una Ranger, pues la que queréis jugar es la Ranger Rider Toxic Rain 3.23. Le pinchamos y aquí tenemos el Pastebin. Le venimos aquí, cogemos este código de aquí arriba y entonces en el programita, todo esto si no lo entendéis os lo explicaré durante la guía. Le sacáis aquí a nuevo, importar, pegáis el código que acabamos de coger, el código es la URL, le damos a importar y ahí ya está, ya tenemos el Pastebin. Aquí lo tenéis, lo tenéis por actos, nivel 19, nivel 35, nivel 49, lo vais teniendo todo, vais teniendo también las ascendencias. Por aquí tenéis las habilidades, los ítems. De hecho las habilidades como podéis ver lo tenéis para nivel 1, nivel 12, nivel 30, y os voy actualizando y luego tenéis aquí unas cuantas notas acto por acto. Acto 1, lo que tenéis que hacer, nivel 2, 4, 10, 12, acto 2, nivel 15, acto 3, nivel 30. Entonces voy pasito a pasito de la mano con vosotros. Y aquí tenéis los ítems que son de una starter, son muy baratitos y perfectamente válidos. Tenedlo en cuenta. Esta build, para hacerlo, digamos, un poquito más competente, le he metido algunas clúster. No son muy caras, no tardéis mucho en conseguirlas. Si os veis un poquito apurados, meted de más huecos, pero cuantos menos huecos, mejor. Y nada más. Disfrutad del arranque de liga, disfrutad de Affliction, cogedle cariño al juego porque creo que tiene mucho contenido y mucho potencial. Y nada más. Nos vemos.